¡Hey! ¿Está aquí con la zona de Sina? ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Raspa y Gana! ¡Loto con un juego divertido con un nuevo amigo y familia! ¡Yay! 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 ¡Cube la Tour Remediedo Dillo! ¡Mil எனito el logo de Sina? ¡Está aquí para escapar! ¡Va a más información visita lotoarruba.com! ¡Up nuestra página arriba Facebook! Ahm... ¿Vos has contado활os rotos?" ¡Ha, ha, ha, ha! ¡Like a bici! Con Loto la Lotería de Aruba El firme de nuestro vidrio Antona Pogusto Loto Cambiando Vida Gol, 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 gol Gol, gol Golazo con Loto Loto está introduciendo su juego nuevo de raspa Golazo Con más de 174 mil florins De premio en cash Y premio grande de 20 mil florins Que da tres florins solamente Raspa y Scorco y Juega de Raspa Golazo Visita nuestra página web, Facebook, Twitter O se llama la oficina principal 525-7555 Para más información ¿Vos ha contado chico para viva? Like a box Coloto en lotería de aroma Vida doña de buen mismo vida Antona Pogusto Loto Cambiando Vida Gol, 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 gol Gol, gol Golazo con Loto Loto está introduciendo su juego nuevo de raspa Golazo Con más de 174 mil florins De premio en cash Y premio grande de 20 mil florins Que da tres florins solamente Raspa y Scorco y Juega de Raspa Golazo Para más información Visita nuestra página web, Facebook, Twitter O se llama la oficina principal 525-7555 Con más información Feliz anoche y buen venido en el sorteo de lotto Y si ya va a upgrade con Megaplex Podemos ir a mi casco 370 mil florins A buena noche Mi nombre es Ada Guerra Junto con nosotros en el estudio Nos tiene controlado de lotto Junto con el controlado de gobierno La gran suerte viaga Oそれ que empieza Dice el sorteo de zoning Cuatro Cifras Suerte ¡Buenas gracias! De todos enojismos Obviamente Apenas Promete Ponemos ¿Centra Número Sorte Número ¿Centra En Dentra Número V Suerte $ichi Última de la vuelta del primer premio de losnes para ellos para la segundaopedia de la siguiente primer premio de los thoci, la vuelta del primer premio los3. Número 6, 9, segundo pulita del tercer ultimo pulita la vuelta del tercero del primer premio los3 para ellos para ellos para quieren hacer para el tercer premio de cartucho seis cinco, segundo golito del número tres un último golito del número tres sete de tercer premio de cartucho para bien interesante que siempre llegamos con cartucho o enoche así que via para B4 que también es el premio que estamos preparando número dos siguiente golito del número seis siguiente golito del número siete última golito del número siete el número de cartucho el número siete B4 para bien noche entonces llegamos con el primer premio de cartucho a menos 15 de julio de 2014 seis nueve el número seis seis un 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 de 625.000 Fuerins, que esto costa solamente 4 Fuerins para cada combinación de 5 números aquí es el número entre 1 y 35 y escoger el número loco también si recordaba que el lote de día tiene un adicional con él y aquí es facilito ahora voy a comprar el lote de día, voy a poner un fleurín más cerca y voy a tener chance de ganar un premio en un cash instantáneo pero aquí si voy a ganar el facilito es fácil, aquí voy a mostrar el número que escoger el lote de día y aquí voy a comparar las partes más facilitas y si, el número del lote de día con el número de día que el número es facilito, también el premio indicado en el número 8 después de la vía, ahora voy a ganar el premio en un mes de noche ¡Gracias! Nosotros seguimos aquí con el sorteo del lote de día con un tremendo jackpot de 23.000 fleurín, suerte! y para mí el número número 35 seguimos con el número 8 el siguiente bolita es el número 16 número 26 y nos vamos para el último número de sorteo del lote de día punto número 9, bien, obvio bien si ahora voy a ver el feliz ganador de 23.000 fleurín con el lote de día la que nos va a dividir aquí con el sorteo del más grande esta es el mini mega que tiene una suma de 270.000 fleurín y si ahora voy a upgrade con un mega plus para el chance de bajar con 370.000 fleurín, suerte! y el primer número está 24 seguimos con el número 29 el siguiente bolita está 25 y el último para el sorteo del mini mega del número 12 permíteme sacar de bien aquí el mega bolita, así nos por completo el sorteo del mini mega y el mega bolita ha venido el número 4 el mega bolita del sorteo del mini mega pero bien si ahora voy a ver el feliz ganador de 370.000 fleurín la que nos va a dividir en la pantalla, así nos va a controlar la poteca, un vez más ayer ha dado ti un feliz ganador de Big Four con la ganan bonita suma de 25.700 fleurín y te que ganador de la venda de Lucky Numbers solo de octavo ha conocido un feliz ganador de 25.000 fleurín te que ganador de la venda de la RS Lottery nos quiere recordar que bebé ganando el raspar en el mercado con el cash en el flash, money see, money do, pot of gold, lucky stars, aces high, golazo, cachi cachi en de chips, busca es un digo, raspe y ganan premian en instantáneo con veganan de raspa también te reganador de Abenochi, Lotto y Lottería de Aruba que me han visto en el canal de deportista de Aruba no olviden de likearnos por Facebook, follownos, en Twitter y por cualquier información o por visitarnos página web www.lottoaruba.com pasamos un dos y a noche y te comayán ¡Hey! ¿Son de cena? Mi tardo está en el carácter de 15 años raspa y gana Lotto que te venga divertido con mi otro amigo y familia ¡Ee! ¡Ee! ¡Que venga divertido! ¡Como una tour gusta! ¡Si! ¡Raspa y gana a votarme! Y al instante Mi tardo va a encontrar un mes orejones sobre mi tardo y a Arga Obtenido el en la tour repete todo de Lotto Y nos quiere, nos quiere ya